Ahora vamos con Pati Chapoy, quien despotricó en contra de Peso Pluma, y es que Peso Pluma también trae ahí un problemita contra la prensa, fíjate apenas va empezando y ya tiene problemas con la prensa, ya ves que han dicho que estaba en rehabilitación, de que si le puso el cuerno a la mujer. Y si en un concierto le gustó el fresco de cola, el polvo de maicena, y bueno, Peso Pluma reventó a la prensa durante un concierto que dio en Austin. Reventó. Imagino que agarró a alguien y metió un clavo. Oye, es que en Austin han estado varios conciertos, allá también andaba Cristian Noval, en esa ciudad. Plaza importante. Y andaba también, en el público, porque se fueron de promoción, andaban Daniel Elvitar y Claudia. Promocionando la novela, como que algo había, había un evento, ¿no? En Austin. El Bésame Mucho creo que estuvo. No, ese es hace unas semanas. Es de algunas semanas. No, fue en Austin el de Bésame Mucho, pero fue a principios de mes. Esto te digo hace dos días, Cristian Noval ahí andaba. Total que arremetió contra la prensa, pues según Peso Pluma, pues le están diciendo mentiras, ¿no? Ya ves, lo de Viña del Mar. Ah, sí. Ajá. Bueno, pues no era mentira, finalmente no fue. No, sí, canceló, pero canceló toda una gira, ¿no? En Latinoamérica. Luego su ruptura con su ex, Nicki Nicole. Ajá. Y dijo, vamos a seguir representando nuestra bandera mexicana a los medios y a la prensa que sigan hablando más. Sí me entendiste, ¿verdad? Ah, claro. Y entonces dijo, porque ¿saben qué? Todos sus comentarios y opiniones me la peletion, dijo. Eso dijo. Y dijo, ¿dónde es la peletion y todo? Peso Pluma. Eso dijo Peso Pluma. ¿Cómo crees? Que se lave con fabuloso la boca. Ajá, sí. Oye, el otro día estaba viendo a Mr. Doctor, que estaba analizando cómo una mujer en TikTok decía que se toma el fabuloso. ¿En serio? El eso para limpiar, para limpiar los pisos. ¿Pero que se quiere limpiar los riñones? Pues no sé, pero entonces este Mr. Doctor decía, ay no, esta muchacha le faltó ácido cólico. ¿No te acuerdas que ahora durante la contingencia había gente que se tomaba el cloro y hasta lo recomendaba? Lorena Herrera, ¿no? Lorena Herrera, hasta creo que Trump. Ajá, sí, sí. Y luego ya obviamente después se comprobó que al contrario, que qué horror. Bueno, pues, Pati Chapoy dijo que ya se le fueron las cabras al monte a Peso Pluma, así dijo, y que se tomó el tiempo para recordarle que la vida es muy corta y que la vida es una rueda de la fortuna. Igual tiene razón. Tiene toda la razón, porque pues cuántos famosos no ha visto en toda su carrera. Imagínate desde los setentas, siempre en domingo, hasta ahorita, la Chapoy, cuántos famosos y famosas cantantes no ha visto, wow, la locura, así como Peso Pluma. El momento. Y al otro año, ¿dónde está? Ajá. O a los cinco años. Como diría Manuel, todo se derrumbó, se les derrumba la carrera. Porque aparte, por ejemplo, ahorita Peso Pluma, ya viene, ahorita ya está más fuerte el Javi. Ya lo tumbaron del primer lugar en Spotify, ya es el Javi este. Ahorita el más fuerte en ese género, ahorita está siendo Javi. Y dentro de un año va a ser otro, y dentro de otro, es que es todo cíclico, todo. Sí, entonces deberían de pensarla muy bien, ¿no? De construir relaciones con la prensa en lugar de volverse sus enemigos. Sí, porque lo que los hace crecer es la estabilidad, y la estabilidad viene con tus buenas relaciones, con tu buen carácter, con la educación que muestras también hacia los medios de comunicación. Porque el furor, yo creo que, yo creo que, ay, yo me pongo así como, ay, voy a ser famoso, y todo el mundo me alaba y todo, y voy a pensar que toda la vida va a ser así, y no es así. Uy, no, mi hijito, no, no, no. Oye, por eso, la que sigue muy pelada, y eso que ya, pues ni le va bien, ni vende, ni vende canciones, ni vende conciertos, esta Paulina Rubio, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué está tan mal de sus nervios? Pues porque toda la vida fue así. Porque la veo llegar al aeropuerto, igual que la Guzmán, igual de groseras, aventando a la gente, haciéndoles así, es neta. O sea, Paulina Rubio no acaba de salir una chica de la comunidad, y aparte con sobrepeso, y esto viene a colación porque Paulina Rubio se burló de las dos condiciones, de las dos cosas, de que, pues de que es lesdiana la chica, y de que aparte está pasadita de peso en un avión, cuando le reclamó que estaba sentada en su asiento, entonces no se le ha quitado esa grona por naturaleza. Es muy pelada, o sea, parece que tiene 10 años y que está en Timbiriche, y no, avísenle y pásenle el memo a Pau, ¿no? Que ya no tiene la popularidad que tenía antes, que hay mil mujeres más populares en la música ahorita, y que además tiene más de 50 años, que se comporte como una señora. Y te va a decir, no soy una señora. Es que en serio, dices tú, no seas así, o sea, no seas pelada, Pau. Mira, a ti que eres experto en el auditorio, dices, me saludos desde San Luis Potosí, que tenga, ¿qué lugares en el auditorio consideras que sí tienen buena vista? Quiero ir a ver a Ringo Starr. Pues yo me he sentado en todos lados. ¿Y entonces? Entonces, yo recomiendo, recomiendo piso. Los de abajo. Los de abajo. Y no de las orillas, no, de las orillas no. Bueno, no, sí es cierto, a las orillas de abajo, no, yo vi ahí alguna vez a Carlos Rivera, y en serio, no lo vi. No lo gozas. No lo vi. No lo viste. No lo vi. No, a las orillas no. O sea, la parte de abajo. La parte como de en medio, toda, y a los lados la mitad, ¿no? Pero ya al final, ya al final de la parte de abajo, no la recomiendo. Arriba, también he estado en la parte de los, como balcones, tampoco me encanta, estás como todo torcido, porque estás de lado. Y los de a mero arriba, que sí están de enfrente, pues sí estás de frente, pero no ves nada. No ves nada. No. Y luego a mí me da vértigo. Bueno. Entonces, no puedo. No puedo con eso. Entonces, yo te recomiendo abajo en el piso, sí te saldrá más caro, pero la experiencia es mucho mejor. Ajá. ¿No? ¿Qué más? Sí, dice la Gilbertona. La Gilbertona, ¿qué? ¿Revivió, qué? ¿Cómo que dice la Gilbertona? Las tripas se van a limpiar. Nada, por lo del cloro, no, no hagan eso, no hagan eso. No, 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 no. Es peligroso, dice la Gilbertona.